La Fiscalía del Estado confirmó el hallazgo del cadáver de Vicente de Jesús Hermosillo Hernández pasante de la carrera de derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, desaparecido desde el pasado 17 de diciembre. Justicia, los padres del joven ya acudieron a las instalaciones del servicio médico forense donde realizaron el reconocimiento visual del cuerpo como el de su hijo, informó en un comunicado la dependencia estatal. La Fiscalía detalló que continúan con las investigaciones para dar con el olor responsables de la muerte de Hermosillo Hernández. El hallazgo ocurrió a un costado de un club deportivo, cercano al cruce de carretera Chapala y carretera El Salto, vía Alameda, informó. Personal de la Policía Municipal. Bomberos municipales fueron los encargados de rescatar el cuerpo y entregarlo al personal del CEMEFO, en donde deberá ser identificado por algún familiar. El lunes 17, Vicente acudió a un centro de distribución de un supermercado en la carretera El Salto vía Alameda, casi al cruce con la carretera Chapala a la tarde del lunes para mostrar su carro a unas personas que había contactado por internet para vendérselos. Sin localizar Ángel de Jesús Colum Garriero, estudiante del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, salió de su casa el jueves pasado para asistir a una posada en el centro de Guadalajara, pero aún no ha sido localizado. En el occidental localizan sin vida a dos personas en Tlajomulco y Zapopan buscan a pasante de Uder desaparecido desaparece estudiante de la Uder. Es el segundo en una semana.